Las torres de vigilancia Skywatch, propiedad de la Dirección de Seguridad Pública de Reynosa, que se encuentran instaladas en el parque cultural de esta frontera, permanecen en el olvido y ya registran algunos daños. Durante un recorrido por el parque se pudo observar que las dos torres de vigilancia permanecen botadas en el estacionamiento y a un lado de la ciclopista del centro cultural. De hecho, la que se encuentra en el estacionamiento del parque ya presenta daños, pues alguien logró abrir una caja de controles dañando una cubierta de fibra de vidrio que la protege. Cabe señalar que estas torres fueron adquiridas con recursos del gobierno del estado para buscar incrementar la seguridad en eventos públicos con una gran concurrencia de ciudadanos. Es por ello que se ha visto operar estas torres en los encuentros de béisbol de la Liga Mexicana y otras concentraciones públicas. De acuerdo a los portales de las empresas de seguridad especializadas que las comercializan, estas torres pueden costar entre 120 y 96 mil dólares nuevas, aunque usadas es posible encontrarlas hasta en 7 mil 500. Con imágenes de Jaime Ligio Borjas, para La Voz Informo, Gerardo Ramos Minor.